Bueno, estamos acá en Lego Jurassic World Vamos a ir por la etapa 17 Por la etapa 17 ya Acá nos vamos a dirigir al lugar Donde puedo seleccionar la etapa Esto se rompe, mira, esto es poquito Bueno, nos vamos acá al metro Para llegar a la etapa correspondiente a Jurassic World Ya, entonces nos vamos acá, nos subimos al metro Se cierran las puertas y nos vamos a la cuarta película Y a la segunda etapa de esa cuarta película Que es la etapa 17 Ya nos está quedando poco porque son 20 etapas en total Entretenido jueguito Lego Salió hace muy poco Salió hace muy poco Va a salir en septiembre el Lego Avengers Creo Pero me llama mucho más la atención este Me llamaba mucho más la atención este juego de Jurassic World Bueno, estamos acá en este parque Ya nos bajamos del metro Acá superamos la etapa 1 O sea, la 16 en el global Entonces nos vamos siguiendo esta Estamos con monito acá Estamos con Satch Mitchell y Gary Mitchell Entonces vamos siguiendo estas monedas guía No es cierto, las monedas guía que nos van a llevar al lugar Acá tenemos el mapa No es cierto, va a volver a otras etapas No sé, bueno Entonces Obviamente que este juego hay que volver a jugarlo Valga la redundancia En modo libre de ahí uno puede obtener todas las cosas escondidas que hay Entonces seguimos corriendo acá No terminamos nunca Ahí está la salchicha Que nos ha salido mucha salchicha en este juego Entonces nos metemos acá en esta cuevita Por la puerta chica Donde solamente pueden entrar algunos personajes Los personajes chiquititos Agarramos monedita ¿Qué hacemos? Apretamos el botón Puede entrar nuestro hermano ¿Hermano? ¿El papá? ¿Quién es? ¿Es otro niño? ¿Es otro? No, el papá No sé, ¿quién es? Lo que pasa es que esta película yo no la cacho No la he visto Bueno, asumo que nos tenemos que subir A acá Se sube el otro Y bueno Activamos ahí Esa palanca para abrir la puerta Entonces 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 ¿Qué hacemos acá? Tenemos que armar ¿O no? ¿No? Acá es donde aparecen dinosaurios En algún minuto Ahí aparece un dinosaurio ¿Cachai? Bueno, acá armamos lo que nos falta ¿Cachai? No tenés... No tenés... Ah, apretá a mano ¿Viste? Aparece un dinosaurio ¿Nos podemos subir a ese dinosaurio? A ver Si se puede Yo ya lo he hecho Ya, pues O sea O sea, nos cambiamos al dinosaurio En realidad Entonces ahora Manejamos a un dinosaurio Nuevamente En la etapa 16 También lo hicimos También lo hicimos Entonces Vamos a ver Cómo llegamos A la otra etapa Nos están mostrando algo ahí Seguramente Eso tiene que Hay que romperlo Un, dos, tres de eso Tres de esas cositas Y estamos con A ver, espérate Cacha de uno Vamos por el otro El último Cago Y ahí se abren las puertas Y salen Tres más iguales que yo Y nuestro amigo Y nos están pegando Súper chorolos weones Bueno, cachai Hay gente ahí Como en las tribunas Cachai Súper alegre Esta Era como todo un espectáculo Y eso ¿Qué significó A todo esto? A ver ¿Conseguió al Al dinosaurio? ¿Por qué? Lo que yo quiero Llegar a la etapa A la etapa Propiamente tal Agarramos Las monetas Acá Sí Eso es lo malo De estos juegos A veces Donde hay que Buscar la etapa Se hace un poco Tedioso A veces No era No era para el otro lado Por acá Seguimos Corriendo Acá en este Parquecito ¿Y dónde está Y dónde está la etapa No me digas que ya va a llegar al principio la etapa ¿Dónde está la famosa etapa 2? No sé, la etapa 17 Ya pues No me digas que va a llegar al principio de este parque Ya 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 ¿Y seguimos? ¿Por dónde? ¿Por acá? ¿Y dónde llegué? ¿Eso hay que arreglarlo? Arreglamos ya esto Ahora bueno ¿Qué hace este mecanismo? ¿Aparecen unas esferas? ¿Qué onda? Son como unos Autitos Nos subimos Nos subimos Cabrón Se sube a uno Y vamos Rajadas por acá Acá Ahí Ahí Cachandero Se abre ahí Bueno Ah Que aquí No nos hacen daño No Agarré una pieza dorada Ahí De cueva Eso no se rompe Seguimos Seguimos por acá Hasta encontrar la famosa etapa ¿Y dónde van? Un plátano ahí Y eso ¿Dónde lo llevo? Hay que abrir ahí Y para qué El plátano ¿Qué nos está basando? ¿Qué nos está basando? Hay que subirse a otro lado Acá Y aquí Uff Ahí se abre O no Entonces Ahora sí Nos Tiramos nuevamente Y apretamos ese botón O rompemos algo ¿Y eso significa que se abre Y nos vamos a la etapa? Por fin Uff El medio hueveo Para llegar a la etapa El hueveo Para llegar a la etapa recién Lego Jurassic World Etapa 17 Vamos por la etapa 17 ya Ya Entonces Llegamos a nuestro Super Autito Futurista Mira Vienen unos huevos Allá Arrancar Tienen Una cuestión rara En la cola Esos monos El dinosaurio El dinosaurio Que vimos en la etapa 16 ¿Vamos a arrancar? Bueno Apretar Cueva Uff Apretando cueva Aquí en Lego Jurassic World Y no agarramos ninguna Esas monedas Uff Go 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 Alguna monedita azul Ninguna Uff Uff, 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 ahí agarré Azul Vamos, de nuevo Cambia la cámara Cacha, el buen no nos pilla Le cuesta Uff, no alcancé a agarrar Y se mueve, azul Mira el buen Se acerca, buen, pero no puede Somos más rápidos Que el, uff Uff, casi nos pilla el buen Y vienen otros buenos chicos ahí corriendo Uff Bueno, vamos con una buena cantidad de moneda, buen Cacha, el buen apareció Apareció a hueviarnos Uff, no alcancé a agarrar Acá, bueno, llegamos a la otra tropa De hueones que están corriendo Se nos rompe la hueva Uff Uff, le pegaron un colazo Cagó la hueva Ya, listo, estamos en pelota casi prácticamente Está aquí en, en Lego Jurassic World Mira, aparece uno ahí Ah, uff A pelear con el otro No me digáis que voy a tener que pelear de nuevo con esa combinación rara de botones Vamos a romper acá para agarrar Monedillas Que ya estamos Acabamos de empezar la etapa Y ya tenemos más de la mitad de, de las monedas Vamos a ver Uff, saltamos acá Como que los monos fueran más lentos acá Esta se llama Jidasur Attack Attack Bueno, agarramos moneda nomás Y total Para eso estamos Va, se rompió Y se nos salió ni una moneda Qué cosa más rara O ahí salieron Monedas platas que no sirven tanto Más sirven las doradas No se rompe Armamos esto Ah, ya, listo Mira un panal de abejas A panal de abejas, ahí Nos cambiamos acá Activamos Le tiramos una abejita ahí a los hueones Se pican El blanco sobre todo Ah, tengo que hacer esta hueona Oh, qué enfermante Le hice el tiro Me había costado nuestra etapa Esa combinación de bron Hay que hacerla rápida Rápida, rápida ¿Y? ¿Dónde se supone que vamos ahora? Armamos esto ¿Y qué vamos a armar acá? Vamos a ver algo para pasar Con nuestro Pelota Es como una pelota Esa auto No me gusta tener que pelear Con los dinosaurios así Con esas combinaciones Porque he tenido mala experiencia En este juego Mira esos dinosaurios chicos Oh, son maricones True survivor completo No llevo ni 5 minutos Bueno y ya lo compré Entonces Le sacamos la chucha Esta hueona Uh, pesado la hueona A ver ¿Y esto qué me está diciendo? Can roar and smash amber lego objects Para esto necesito No se puede salir de acá Este mono Es que necesito Ah, ya Nos cambiamos hoy al chiquitín Vamos, metemos acá para la cueva Logramos salir acá Nos tiramos a la liana Oh, Dios mío Del otro lado Es tan fácil Sale una X Que te marca Y uno se tira Y automático ¿Por qué no? No se quiere subir a la liana Este pendejo Ahí Nos balanceamos Al otro Hay que ponerse más abajo Para que se balancee mejor Le sacamos una picture Entonces lo bueno es que Como Como que no pueden ver Como que ya no puede ver nada De nuevo a venir Ahora nos cambiamos X, 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 X X, 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 X Ahí Ahí la Z Ahora me sale rápido No es tan rápido, pero es un rival Botar una hueá que nos va a servir Que nos va a servir y hay que armar Unos engranajes ¿Qué es eso? Para poder pasar por ahí ¿Qué es? Es para esta pelota Es mi idea Vamos por acá Ah, claro Y Nos cambiamos aquí al chiquitito ¿Y qué hago acá? Mira, aparecen estos son grises, son distintos ¿Qué hago aquí? ¿Podré activar ahí o no? Me siguió uno No, necesito otro mono ahí No, 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 no No puedo, lamentablemente Y esto se rompe, se rompe Y armamos, armamos, armamos Sí Pero ¿por qué no quiere armar a este hueá? Trampolín Pero qué raro Porque acá vienen unas piezas Ah, no Están como desapareciendo ¿Ahí tanto? Antes no me dejaba armar Ya nos subimos con este gallo Mira ¿Y esto? Hay un trampolín acá ¿Para qué lo quis? Para subir acá Pero para agarrar Alguna cosita interesante Esto Y Para abajo Uf Cachai Tienen el agua ahora Bueno Nos cambiamos entonces O sea Entramos acá a Cuellita Y vamos a salir por otro lugar Y nos vamos a encontrar con nuestro amigo Que está en la pelota ¿O no? Y esto se arma Claramente Ha entretenido este juego Todos estos juegos Lego Ha entretenido en su gracia Creo que Star Wars Nunca me gustó mucho Y Algún otro Pero Generalmente Son entretenidos Entonces Me piden cambiar Ah A pelear A pelear Uh Ya El A Uh X Uh Y el A Cachai Ahora es súper fácil Bueno Con la cola Vamos a llevar una huevada Y Y se rompió Bueno Y ahora Podemos ir para allá ¿O no? Entonces A ver A ver A ver A ver Armamos esto Esqueleto Ahí llegan dinosaurios A molestarnos Bueno Muérete Bueno Estresado Mírense Entonces Vamos a romper acá Luego Jurassic World Etapa 17 17 de 20 Ya estamos terminando Este jueguito Armamos entonces Una escalera Y esto Acá Hay que cambiarse A este No para acá Se rompe Logramos entonces Subir acá Y Rompemos Hay que armar Mira Ahí hay Que regar algo Pero no tengo Personaje Que pueda regar Es que tenga regadera Con las minas A ver Me agarra Que onda Tiene que agarrar Un mono Ese Que agarra El auto Que hueá Agarramos El autito Acá De Jurassic Park Lo llevamos Para allá Y se lo tiramos Al hueón Al dinosaurio Manejamos La hueadita Ahí con La pelota Ahí le tiramos La hueá En la cabeza Queda con estrellitas Viendo estrellas Acá está Y le dolió Se está sobando Agarrar La hueá Se pica Y lo quiere tirar A mi amigo Ah pero no No pasa nada Queda como adentro La hueá Que hacha Ah que se quiere Puro comer Al hueón Mira se te empezó A atrizar Uuuuy Mira hueá Que va a hacer Uy no se rompe Que hueá Se le quiero atacar En el hocico Alcanzó a arrancar Y como Ah porque estaba roto Se pueden camo ¿Cierto? Pero ese paddock Es principalmente Cameras de infrariedad La única manera De que se puede esconder Es si puede cambiar Su signatura de calor No hay animal No puede hacer eso Luego Jurassic World Esa es la 17 Vamos a ver Que nos depara Acá Esta etapa Porque no creo Que va a determinar Tan rápido ¿Técnico? ¿O si? 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 No se pueden saltar Estos videos Se pueden saltar Después en modo libre Porque ya jugué En modo libre Dos etapas Y las introducciones Se saltan Así como Uno en modo libre También puede elegir Jugar en En etapas En partes específicas De la etapa Entonces Se demora Y no me interesa Mucho esta introducción La verdad Pasamos a la etapa Uff Bueno Pasamos Dressford Valley Level completo Preplay unlocked Vamos en Dos millones Y tanto ¿Cuánto me demoré? ¿Me demoré? ¿Cómo media hora? Esto que busqué La etapa Y todo ¿Cómo llegar? Bueno Completamos Al 100% Sure Survivor Minikit Ninguno Creo que en la primera etapa Con 0 minikit Bueno Tengo a Claire Jering Jering Kremichel Tenemos a ¿Quién más? Nadie más Y acá tenemos Pautito Jurassic World Observer Tenemos Otro más ¿No? Ambar Ningún ambar Ahí me estaban Diciendo que Se podía agarrar un ambar Parece que con un dinosaurio No sé Continuará la historia Y lo vamos a dejar Hasta acá Etapa 17 Superada De Lego Jurassic World Vamos en Ya en la cuarta película En la cuarta película Y lo dejamos acá Acá Y después vamos a seguir Con Con las tres restantes Para terminar Este juequito De 20 etapas Así que Lo dejamos Hasta acá Buenas noches Gracias Gracias.